Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy vamos a estar haciendo uno de esos videos que a ustedes les encanta pero que a mí me meten muchos problemas, que son esos productos de Oriflame que odio, que no recomiendo y que no volvería a comprar nunca. Así que si te interesa, sigue viendo. Y por aquí tengo algunos productitos que estuve seleccionando que definitivamente no han llenado mis expectativas de esta compañía de Oriflame, pero antes de que empiecen a destruirme quiero comentarles que este video no es con afán de me atratar a la marca, ni mucho menos. Ya saben que yo soy líder de la compañía, pero seamos honestas chicas, no todos los productos nos caen igual a todas. Hay productos que para mí no van a valer la pena, pero estoy segura de que por ahí va a haber una que otra chica que ama, que adora este producto y que es de sus imprescindibles. Así que nada, no quiero que se lo tomen personal. Esta es mi experiencia, cómo me fue con estos productos. Quizás es precisamente porque no llenaron mis expectativas, no se adaptaron a mis necesidades y no significa que realmente sean malos productos. Quizás para ti sí funcionen, pero en mi caso son tachas y no los volvería a comprar y de hecho tampoco los recomiendo. Y quiero empezar la lista neta con estos dos productos de la línea de Helio. Es el shampoo y el acondicionador. Como ven, no se tiran, sí se usan, no me gustan, no me funcionan, pero hay que acabárselos porque me costó mi dinerito, así que intento mezclarlos con otros productos, utilizarlos de varias formas para poderles sacar provecho a estos productos. La línea de Helio dice que está recomendada para todo tipo de cabello y que tiene aceite de argán y de rosas y también tiene vitaminas. El empaque, vamos a empezar por ahí, no me agradó, no me gustan los formatos que son así porque como ven se acumula todo el agua, se me pone muy sucio el producto y luego es como complicado. De hecho, lo acabo de traer de la ducha y está como escurriendo agua y este producto no lo he utilizado por lo menos en una semana. El aroma tampoco me agradó. Siento que cuando tiene argán, almendras en los productos de Refrain, no sé qué puede estar influyendo en eso, pero no me gusta el aroma. Siento que el champú es pelado, así que cuando leí para todo tipo de cabello, aceite de argán y de rosas, vi que la textura era pelada y dije eso me va a caer de maravilla, pero no. Este champú siento que es demasiado pesado, que no me limpia bien el cabello, que me lo deja como medio duro, pajuso, no sé cómo le digan ustedes. La verdad es que no me gusta la sensación ni de limpieza, ni el aroma, ni el resultado. Siento que no es completamente, o no está bien hecho, o no es para mi tipo de cabello. Creo que debieron haber puesto para cierto tipo de cabello y no para todo tipo de cabello. Mi cabello es natural, no tengo hecho ningún tipo de tintura, alaseado o cosas así. No es rizado, pero tampoco es chino, es como un cabello ondulado. Quizás es medio seco, porque en ocasiones del año se me suele poner un poquito seco el cabello, así que esta línea de Helios, este champú, no me gustó como me dejó el cabello. Y tampoco me agradó su acondicionador, es el mismo aroma. Siento que la textura podía prometer mucho, porque es bastante espeso, pero tampoco me hidrató lo suficiente, creo que se quedó bastante corto. Algo que sí tengo que destacar es que me ayudaba a desenredar muy bien mi cabello, este acondicionador de acá. Pero esa sensación de suavidad, de luminosidad, de una textura manejable en el pelo, no me lo dejaba, así que definitivamente esta línea de Helios, por lo menos la antigua, la nueva, la que acaban de sacar, la reformulada, esa no la he probado, solo estoy probando el aceitito, y me parece bastante bueno. Pero esto de acá, que la verdad chicas, es que estuve cazando con muchísima emoción, porque veía muy buenas reseñas acerca de esta línea de Helios. A mí no me gustó, no es algo con lo que repetiría, y definitivamente no se lo recomiendo. Otro producto que tampoco dio mis expectativas, es esta mascarilla y esfoliante para labios de la línea Love Nature. Esta es de 15ml, tiene un sabor como ácido. Algo que me pasó a mí, y no sé si a ustedes les ha sucedido igual, es que yo lo dejo así en la ducha, y las esferitas se fueron hacia abajo, entonces en las primeras veces que lo utilicé, sí esfoliaba, tenía unas partículas, aunque no me gustaba el sabor, porque aunque no me coma este producto, pues al ponernos en los labios, se colaba como un poco de este sabor que trae el producto. No me gustaba. Y las esferitas en ese momento sí hacían como un trabajo, vamos a decir que bastante bueno. Sin el poco después de dos o tres usos, esas esferitas se fueron totalmente, solo quedó como unas cuantas bastante despedigadas así por el producto. Y esta sensación como de gelatina, media viscosa, que sentía que más que hidratarme o que ayudarme con los labios, porque es una mascarilla también, no es un esfoliante, me los resecaba, me daba esa sensación de que cuando uno come una paleta de dulces y está mucho tiempo como en contacto, tus labios con el dulce se sienten como resecos, como quebrados, esa sensación me daba con este producto, no me gustaba el sabor, no sentía que me foliaba así como uff, la gran cosa, la verdad es que este producto pase, literalmente de él, en muchas ocasiones lo quise utilizar y me daba una flojera impresionante porque no me agradaba el producto, tardé muchísimo en poder terminármelo, aunque aquí dice que me duraba seis meses de caducidad, creo que yo lo utilicé muchísimo más tiempo porque no me lo gastaba. Además, les estuve comentando en el video de terminados, porque estos ya salieron terminados, que estuve viendo un dermatólogo que nos recomienda que foliemos los labios, debido a que la piel de los labios es bastante delgadito y este tipo de producto puede llegar a dañarlos, así que no. Definitivamente no fue un producto que llenó mis expectativas, no me gustó, no lo sentí necesario para mi rutina de faciales y no lo volvería a comprar. Otro producto de faciales que le estoy dando con todo para podérmelo acabar es este foliante de menmelada, dice que es para todo tipo de rostro, que es con Blueberry y Blackberry, que todo es orgánico. Bueno, las etiquetas de atrás ya saben estas cosas de Oriflame, que ponen las etiquetas donde a ellos mejor le parecen y uno no puede ver los ingredientes y las cosas, la verdad es que yo odio ese pequeño detalle. Huele bastante rico este producto. En alguna que otra ocasión también me ha caído en la boca y tiene como una sensación dulce, cuando lo pones en las manos parece como una mermelada de verdad, pero el problema es cuando lo llevo al rostro. Yo disfruto más y esto tiene que ver más con mi tipo de gusto, que es realmente con el producto. Tiene unas partículas que son como unas pepitas que te ayudan a exfoliar, pero es una exfoliación como bastante ligosa, bastante seca. A mí me gustan más los exfoliantes que traen como jabón para hacer ese paso de dos en uno, a la misma vez que limpio mi rostro, lo estoy exfoliando, siento que me limpia el rostro, no sé, yo todavía tengo esa sensación de que si no veo la espuma no está limpiando y ya sé que estoy mal, sé que hay muchos limpiadores ahorita, tanto como champú, jabones, que no tienen sulfatos, que no hacen espuma y limpian de igual forma, pero es algo que yo, Gretel, personalmente disfruto mucho ver la espuma y este exfoliante sentía que era demasiado ligoso, que me quedaba la cara como literal si me hubiera echado algún tipo de dulces y te queda esa sensación entre que no sabes si es reseca o si tienes producto en el rostro. La verdad es que a mí no me gustó, ya me lo estoy acabando, tampoco es un producto que les diga así como lo peor que he probado en mi vida, no, pero no lo disfruté, no lo volvería a comprar y le estoy dando duro y duro para que se acabe porque como les digo, aunque no me guste, yo busco la manera de que lo haga funcionar a menos de que me haga algún tipo de reacción y así de plano no lo utilizo más, pero, ay no sé chicas, díganme ustedes, de esta línea ya estuve comprando tanto el exfoliante como la mascarilla, la mascarilla siento que es muy hidratante para pieles secas y maduras, iría genial, pero este exfoliante a mí no me agradó y es algo por lo que no repetiría. Díganme cuántas de ustedes ya están cansadas de ver este producto por acá, pero no me voy a cansar de decir que me sentí estafada con este producto, dice que es un tóner, pero yo lo siento más con un agua micelar, es para piel normal, tiene aloe vera, tiene agua de coco, huele súper rico, pero te deja una sensación jabonosa en el rostro que yo no puedo entender en un tónico, la verdad es que yo nunca he visto un tónico que te haga sensación jabonosa, si ustedes son dermatólogas, si ustedes conocen más que yo, por favor déjenmelo aquí debajito en los comentarios, porque a mí me figura como un agua micelar, de hecho esto lo gasté de la siguiente forma, en la mañana en vez de utilizar jabón en mi rostro, he utilizado un pad de algodón, le he echado el producto, y hacía como mi limpieza solo con el pad, y lo he enjuagado con abundante agua, y el rostro debo decirles que he quedado bastante limpio, el motivo por el cual yo no lo voy a pedir a comprar, aunque tengo otro en mi stock, que probablemente me lo termine gastando yo, porque ya saben que lo que no vendo lo uso, es que no es un tónico, yo no lo siento como un tónico, me da una sensación pegajosa, me da una sensación jabonosa, que definitivamente me recuerda más a un agua micelar, que a un tónico, disfruto mucho el aroma, es exquisito el aroma de este, me encanta el aroma a coco, y aquí se le siente de una manera muy bonita, pero no es un tónico, creo que no me voy a cansar de decirlo, para mí esto no es un tónico, no lo puedo dejar en mi rostro sin enjuagarlo, porque tiene espuma chicas, así que definitivamente esto, te lo recomendaría como una loción de agua micelar, pero no como un tónico, de maquillaje solo tengo dos cositas, y una de ellas es la famosa esponja, que imita la Beauty Blender de Oriflame, esto es durísimo, como ven lo tengo sucio, y no me voy a tomar ni el trabajo de lavarla, porque creo que no la voy a volver a utilizar, le di muchísimas oportunidades, pero no me acaba de convencer, la siento bastante dura, creo que me recuerda muchísimo, las que compré en Miniso, por un precio muchísimo más económico, era la misma textura, se chupa el maquillaje, no se expande lo necesario, incluso cuando está expandida, es dura la esponja, no sé, no la disfruté, no me gustó, para un apuro, bueno, pues si te he sacado un apuro, claro que sí, para un apuro, hasta un quesito te saca de eso, pero si vas a gastar dinero en una esponja así, creo que hay otras muchísimos mejores, que la de Oriflame, no he probado esta nueva, la roja, que es de esponjita, y trae como silicón en la base de abajo, y precisamente no la probé, porque esta me desolucionó tanto, que no quise gastar mi dinero en esa esponja, la voy a secar nuevamente, para que la vean, es bastante dura, y empieza, cuando le echas agua, empieza a hacer como unas bolas así, por los lados, no sé chicas, yo tengo mi esponja de maquillaje preferida, es una que se encuentra entre rangos bastante económicos, y le tenía mucha fe a esta esponja de Oriflame, porque siento que tiene muy buenos productos, el maquillaje me gusta muchísimo, pero definitivamente paso con esta esponja, no la recomiendo, no la volvería a comprar, y si no la he tirado, es porque a veces digo, bueno y si se me rompe la que tengo, y no tengo chance de ir a comprar una nueva, algo tengo que utilizar, y no disfruto mucho las brochas, para hacerme el maquillaje del rostro, poner la base más bien digo, así que por ese motivo, la tengo todavía guardada, pero definitivamente, siento que bote mi dinero con esta esponja, y que no vale la pena, otro producto de maquillaje, que les sigo dando oportunidades, chicas, no sé cuántas veces se los he enseñado, pero yo sigo necia y terca, con que esto me tiene que funcionar, porque me salió, me costó su dinerito, es este labial de la línea Yotani Gold, este es de mis líneas favoritas, de Oriflame, la Yotani Gold, quiero que vean el empaque, es una hermosura, el tono es precioso, pero este labial es lo más feo, que me apuesto yo en mis labios, es parchoso, se siente como si tuviera tiza, giz, polvo en los labios, ahí lo pueden ver, el tono, creo que es de Burgundy, la verdad es que se ve bonito, pero está parchoso, luego espero que se seque, que es yendo como emparejar ese tono, y darle una segunda capa, y es peor, siento que tengo el desierto de Sahara, en mis labios, se cae en pedacitos, no, de hecho si pueden ver, se ve como súper nuevo el empaque, la única forma que he tenido de utilizarla, es para hacer videos, como solamente voy a estar un ratito, frente a la cámara maquillada, no me molesta tener que aguantarlo, pero así para tenerlo todo el día puesto, siento que cuando llegue, mis labios van a estar destrozados, ya lo utilicé una vez, y no me jueguen en la feria, no, no me gusta esta fórmula, los colores son súper bonitos, los empaques también, la línea de Yotani Gold, tiene muchísimos beneficios, es la línea de lujo de Oriflame, es la que me llena el ojo a mí en Oriflame, pero definitivamente estos labiales, que son los Iconic Lip Elixir, que tienen protector solar de 15, no los recomiendo, al menos este tono que tengo yo, no te los recomiendo, y creo que definitivamente, ya voy a tener que dejar ir esto, creo que tengo una sobrinita, que le encanta jugar con maquillaje, y puede que disfrute más, este tipo de texturas, la verdad es que a mí no, me gustan los labiales mates, pero no me gusta sentir esa sensación, de resequedad en los labios, y hay otros labiales con fórmulas, que lo hacen muy bien, y no precisamente esta de Yotani Gold, que además, como les digo, es de los labiales más caritos, que encontramos en la revista de Oriflame, y ya por último, quiero hablarles de dos colonias, podría haberle sacado perfume, pero realmente a mí, lo que me pasa con Oriflame, no es que no me gusten sus fragancias, si me gustan sus fragancias, no me gusta su duración, siento que tienen una duración, demasiado pequeña, en mil, de unas dos, tres horas, y que siempre es necesario, tener que estar cargando, mi frasquito, para estar retocando, yo disfruto mucho las fragancias, ustedes lo saben, aquí en el canal, tenemos muchísimos videos, de reseña de perfumería, es una, acción para mí realmente, acumular, y tener, y probar diferentes fragancias, y estas dos, aunque como ven, les llevo dando bastante uso, las tengo hace muchísimo tiempo, creo que casi, desde que entré en la compañía, y son fragancias, que no me han agradado, yo disfruto mucho, lo que son los body mix, los body splash, las colonias, porque soy de esas locas, que cuando se baña en la noche, se encrema, se perfuma, le pone a la almohada, yo disfruto mucho, ese ritual, siento que me relaja, que me da calma, me da paz, no sabría cómo explicarles, y ha hecho mano, de mucho, de este tipo de productos, pero definitivamente no, con Oriflame, no he encontrado uno, que me llene el corazón, así que si ustedes conocen, alguna colonia de Oriflame, que me pueda encantar, por favor, recomiendenmela, para yo salir corriendo, a comprarla, porque en el caso, de la Sensity, que es la Pink Blonde, este dice, que es una colonia, en spray, como ven, la llevo por la mitad, el aroma está súper rico, es delicado, se siente un poco dulce, un poco floral, pero esto no dura nada, esto y ponerse agua, es prácticamente lo mismo, a los 10, 15 minutos, ya la fragancia, no está en ningún lado, así que, no creo que va a caer la pena, comprar algo, que solo te va a durar, unos 10, 15 minutos, no se trata de hidratación, porque hay muchas chicas, que me han dicho, que no tomas agua, es que no te hidratas, chicas, yo, soy la niña de las cremas, a mí me encanta, encremarme, quieras o no, la textura de la crema, es bastante grasosita, y cuando pones una fragancia arriba, hace que esto dure más, utilizo además, aceites en mi ducha, lo que hace que mi piel, se sienta, aceitosa, es decir, que sea como una base, bastante pegajosa, para poner las fragancias, y que dure más, y ninguna de estas técnicas, que yo utilizo, me funciona con esta colonia, este body splash, fragancia, o como le quieran llamar, la verdad es que, si me gustó el aroma, pero dura muy poco, si ustedes tienen algún truco, para hacer que esta fragancia, dure más, se los agradecería, porque, les digo, si me gusta el aroma, si lo disfruto, pero que me dure 10 minutos, para lo que cuesta esto, creo que no vale la pena, misma historia, un poco diferente, con esta de acá, esta es de la línea, Miss Charming, eran como 3 aromas, si mal no recuerdo, de este tamaño, la verdad es que, me hacía, mucho gusto tenerlo, porque se veían muy bonitos, me gustan los perfumes así, que sean pequeñitos, para que me dé chance, a probar todo lo que tengo, en mi colección, este es como un aroma floral, pero, a mí me huele, como a plástico viejo, a muñeca vieja, no sé, les confieso, que ahorita, lo estoy utilizando, como aromatizante, lo pongo en la sala, lo pongo en el cuarto, lo pongo en el baño, sobre todo, cuando voy a tener visitas, y quiero que, tenga un aroma diferente, en la casa, pues, lo he hecho por todos lados, a mí, en lo personal, no me agradó para nada, esta fragancia, y venían en unos sets, muy bonitos, donde era, el jabón, la crema, el perfumito, varios de esos sets, también los regalé a mi familia, así que, una disculpa, si a ustedes no les gusta, este aroma como a mí, pensé que, sí, iba a oler rico, y, no chicas, me recuerda precisamente eso, no sé si alguno de ustedes, tuvo, Barbies, cuando eran niñas, yo tenía unas Barbies, pero de estas, que eran muy económicas, que aquí en México, se encuentran en el Tiangui, en mi país, los encontraban, en el súper normal, y era este tipo de plástico, que olía bien feo, que, así, como plástico viejo, y entonces, esa mezcla, del pelo plástico artificial, con el plástico de la Barbie, le daba este olor característico, que yo identifico, con las Barbies de mi época, y este aroma, precisamente, me recuerda a eso, no me gusta ese aroma, no lo disfruto en mí, no es una fragancia que recomiendo, unas disculpas a todas, la que les regalé, esta fragancia de acá, pero definitivamente, lo voy a gastar de aromatizante, porque, no me lo voy a poner, no, 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 y eso ha sido todo, por el video de hoy, espero que ninguna, se sienta ofendida, les repito una vez más, no sé cuántas veces, he dicho en este video, pero siento que es necesario, porque luego, hay una que tras chica, que se ofende, con las cosas que digo, esta es mi experiencia, eso no significa, que el producto sea malo, o que, de plano, Oriflame lo hace muy mal, simplemente, no llena mis expectativas, no llena mis gustos, y precisamente, por eso, está en mis productos, que odio, que no me gustan, que no volvería a comprar, y no solo tengo productos, así, en la marca de Oriflame, sino, en muchísimas otras marcas, si a ustedes les interesa ver, videos como este, pero de otras marcas, déjenmelo aquí, de bajito, en los comentarios, y con muchísimo gusto, yo me pongo a grabar, eso no importa, que me linchen, que me arranquen la cabeza, no pasa nada, para eso estamos aquí, eso ha sido todo, y ya sabes, no te vayas sin antes, suscríbete, en el botóncito rojo, aquí debajo, activa la campanita, de notificaciones, tus botitos hermosos, preciosos, arriba, aunque me quieras matar, porque quizás, ese producto favorito, yo acabo de sacarlo aquí, como algo que odio, comparte este video, en tus redes sociales favoritas, y ustedes y yo, nos estamos mirando, en otro video, chao, chao, chao,